Mi nombre es Adisilbería Lara Ponce, estoy haciendo asentamiento en Villarrica, Cauca, hago parte de la organización Renacer de Buenos Aires. El papel que me gustaría en este tiempo que nosotros desempeñáramos los afrocolombianos era este que nos demos a la pelea como hacen los indígenas, darnos a la pelea, salir a hacer una marcha solo de afro, dar a entender que nosotros somos muchos, que nosotros somos capaces, que nosotros podemos colocar presidente, podemos colocar representantes y senadores y que podemos hacer muchas cosas todavía. Un saludo al Canal Capital, Televisión Más Humana. Gracias.